Hola, soy Alejandro Condorí, soy de San Salvador de Jujuy y estoy participando en el encuentro artístico de Calilegua. Soy Francisco Casimiro, soy de Calilegua y estoy participando en el encuentro de muralistas. Mi nombre es Luis Prieto, estoy de la localidad de Calilegua, estoy participando en el encuentro de muralistas en la localidad de Calilegua. Hola, mi nombre es Fernanda Calapiña, soy de acá de Calilegua y estoy participando en el encuentro artístico. Hola, soy Rocío Padilla, soy de la localidad de Calilegua y estoy participando en el encuentro de muralistas que se llama Cultura, Medio Ambiente y Diversidad. Buenas, soy Lucho Aldana, soy de acá de Calilegua y estoy participando en el encuentro artístico. Hola, soy Brenda Sánchez, soy de Libertador y estoy participando en el encuentro de muralistas. Hola, soy Álvaro Cinen Aníbal, del Talar y bueno, estoy participando en el encuentro artístico con respecto al medio ambiente, cultura y diversidad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Patricia Perales y estoy en el encuentro artístico de cultura, medio ambiente y diversidad que se está realizando en Calilegua. Soy de Libertador y estoy participando como muralista con Sarita y estamos haciendo esta pared acá en la entrada de Calilegua. Hola, soy Sara Ramírez, estoy pintando en el encuentro muralista sobre el medio ambiente. Bueno, soy Mateo Torres, de Ciudad Perico y bueno, estamos acá en el encuentro de escultores en Calilegua. Soy Chávez Facundo de Calilegua y estoy en el encuentro, estoy como escultor. Mi nombre es Mariana Celaya y soy de Ledesma y estoy participando en el encuentro artístico en la ciudad de Calilegua. Hola, soy Juani, vengo de Buenos Aires y estoy participando en el encuentro artístico de la ciudad de Calilegua. Y estuvimos haciendo murales y participando de los talleres. Hola, soy Peuma Figueroa, vengo de Chile y estoy participando en el encuentro artístico. Y nada, ayer estuve dando el taller de malabares y circo y hoy día estoy aquí acompañando con la muraliada. Soy Emanuel Delgado, soy de San Salvador de Jujuy y estoy participando en el encuentro de diversidad, cultura y medio ambiente. Juan Pablo Ramírez y participando en el encuentro artístico-cultural en Calilegua de diversidad, cultura y medio ambiente. Hola, mi nombre es Melissa Vidal, soy de Fraile Pintado y estoy participando en el encuentro cultural-artístico de Calilegua. Hola, soy Viviana González, vengo de Salta Capital y pertenezco al Movimiento Internacional de Muralista e Italo Grassi. Y en esta oportunidad, bueno, fuimos convocados para pintar acá en Calilegua. Hola, buenas, mi nombre es Ariel Estrada, soy un pintor de la ciudad de Ledesma. Y bueno, estoy participando en este encuentro que organizó el Grupo Colectivo Artístico. Así que ahí vamos viendo los murales, cómo vamos terminando. Muchas gracias. Gracias.